Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a un programa más de la meta, información deportiva. Y hoy, en el Día de la Libertad de Expresión, muchísimas felicidades, mi querido Alfonso, y a todos los que tienen que ver con la comunicación. Efectivamente, Anita, muchísimas felicidades a todos y todas en este día. Y como pueden ver, tenemos el día de hoy a Ian Borch, él es yudoka y estará platicando con nosotros. Le damos la bienvenida, ahorita que regresemos del corte, porque tenemos mucha información. Empezamos con las notas, porque tenemos selección de danza aérea y también en el complejo deportivo Hermanos Flores Magón. Hubo mucha actividad el fin de semana. Vamos a ver de qué se trató y regresamos. El pasado jueves, la directora del INCU de Oaxaca, Monserrat Heinze, hizo entrega de los uniformes oficiales a ocho atletas que viajaran y representarán al estado de Oaxaca, el próximo mes de octubre en el Mundial de Danza Aérea en Cancún, Quintana Roo. Estamos muy contentos porque por primera vez vamos a un Mundial. Hemos clasificado, vamos a ir a Cancún. Estamos llevando ocho atletas que están participando. Dos van a ir en la categoría de danza aérea y los demás en acrobación aro. Terminamos un regional, de ahí nos fuimos al nacional y por primera vez pudimos pasar al Mundial. Les repito, va a ser en Cancún el 12 de octubre. Sí, de manera individual, depende también de sus categorías, sus edades, es como fueron clasificando. Y tenemos una categoría que es nueva, que es grupal, a esa vamos directos. Ya los demás tuvieron que clasificarse primero al regional y luego al nacional. Y obvio, también ya llevamos varios años compitiendo hasta que nos fuimos clasificando. Próximamente mamás, tenemos una sorpresa, también vamos a tener danza aérea y aro para mamás por si quieren participar. Bueno, la verdad ahorita sí tenemos un entrenamiento bastante fuerte. Es alto rendimiento. Tenemos con su maestra de aro dos días a la semana. También trabajamos dos días a la semana con su maestra que les hace sobre su piso. Aparte tenemos otro maestro que se encarga de la cuestión de las artísticas. También tenemos el psicólogo, el fisio, el nutriólogo. Entonces es todo un equipo también que estamos con los atletas que van a ir a participar. Así somos bastantes los maestros que estamos con los niños. Pues el objetivo ahorita con los niños es que vayan a divertirse. Todo lo que vamos a ir al mundial es aprendizaje. Estamos muy contentos porque hoy recibimos los uniformes. Y estamos muy contentos por el apoyo que nos están dando. Y pues a representar a Oaxaca y qué bueno que nos están apoyando. Las instalaciones del complejo deportivo Hermanos Flores Magón abrió sus puertas para diferentes actividades fitness realizadas en las distintas áreas del inmueble. La comunidad oaxaqueña pudo disfrutar de eventos impartidos por especialistas como la clase y capacitación Tumbling Fit, encabezada por el maestro Víctor Quirós. La activación física de zumba con Moisés Bello y Eloisa Jiménez o de la tradicional clase fitness de ritmos latinos a la mexicana llevado a cabo por Alina Leiva. Bien, importantísima la información que acabamos de observar hace un momento. Si te diste cuenta, es bien importante, Alfonso, el que los chicos que van representando al Estado de Oaxaca lleven un uniforme. Y hoy el Instituto de Cultura Física y Deporte lo otorga cada que los chicos van a representar a Oaxaca en este caso. Y bueno, y en cuanto a las actividades que hubieran el fin de semana, ni se diga. Estuvo con nosotros el profesor Víctor Quirós, él viene de Veracruz y tocó temas bien importantes. No nada más es subirse al brincolín y saltar, saltar, saltar. Sino debemos de cuidar y el brincolín, esta fase que tiene de la inercia y el bajar, el soportar nuestro peso, nos da informes sobre cómo están nuestros huesos, qué tan fuertes, qué tan fuertes son nuestros músculos, porque de esto va a depender que nosotros evitemos lesiones en las articulaciones. Entonces, estuvo sensacional. Definitivamente, Anita. Pero bueno, ya que comentas lo del uniforme, presentamos a nuestro seleccionado estatal también, Ian Borch Cabrera. Ian, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues la verdad, muy bien. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario a ti, lo anduvimos cazando, cazando hasta que se nos hizo tenerlo. Aquí es que también la escuela, pues, está difícil. Hay que tener las prioridades definitivamente. Y así como lo comentas, él porta el uniforme orgullosamente de la selección estatal de este año. Y bueno, él practica el judo. Ha representado a Oaxaca en infinidad de olimpiadas nacionales, actualmente nacionales con ADE. Pero Ian, platícanos, ¿cómo es que te inicias en este que ha sido tu deporte durante ya varios años, Ian? Ok, bueno, yo conocí el judo aproximadamente cuando tenía unos 11 años, pero lo empecé a practicar cuando tenía 14. Lo empecé a practicar por un curso de verano que se hizo en el CEDECOM, en el cual había varios deportes como judo, lucha grecorromana, box y taekwondo. Pero el deporte que más me llamó la atención, pues, fue el judo. Y yo comencé más o menos en el 2018 a finales. Y mi primera olimpiada nacional fue en el 2019 en Colima, donde conseguí el bronce. Después, en el 2020, fue cuando empezó la pandemia, pero en febrero hubo un torneo en el cual conseguí el oro. Y hasta 2021, que fue la siguiente olimpiada nacional, donde ya conseguí oro. O sea que llevas relativamente poco tiempo dentro del judo. Sí, bueno, y la última olimpiada nacional que fue este año, en la cual conseguí bronce en Sonora. Ay, que eso estuvo bien difícil. Creo que de todas las competencias que has tenido de olimpiada nacional y nacionales con ADE, creo que la de este año fue la más complicada, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Por problemas que tuve con la escuela y cosas así, me costó un poco más entrenar, pero se consiguió conseguir medalla. Sí, porque además dejaste de entrenar dos meses aproximadamente antes de la competencia, ¿no? Sí, más o menos. Entonces ya, luego, entrar a ritmo otra vez te costó un poco y entrar a la área de competencia también te costó bastante. Sí, estuvo muy complicado. Al principio sí empecé a entrenar, pero con lo de la escuela sí dejé bastante de entrenar, pero pues se logró el objetivo, ¿no? Que era conseguir medalla. Aunque éramos querido que fuera la de oro, ¿no, Anita? Sí, siempre, ¿no? Siempre queremos que cuando nuestros chicos y sobre todo los chicos oaxaqueños están participando en un evento tan importante, pues que nos traigan muchas medallas de oro, ¿no? Sí, 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 pero sabemos que las medallas se tienen contabilizadas, pero ya en la competencia todo puede suceder, como puede ser oro, puede ser plata, puede ser bonos. Y lo importante es que te hayas subido al podio de ganadores, ¿no? Definitivamente. Oye, Ian, ¿y qué es lo que más te ha dejado de satisfacción dentro del judo? Bueno, pues yo creo que viajar bastante, o sea, conocer mucha gente, conocí muchas personas las cuales considero ya casi parte de mi familia. Yo creo que más que nada las experiencias podría ser. Exactamente. Dinos, ¿con quién estás entrenando y con quién empezaste? Pues yo empecé a entrenar en el CDCOM con Juan Inés y ahorita estamos en el INCUDE igual con Juan Inés. Ok. Bueno, Juan Inés, para quienes no lo conocen, es un entrenador de origen cubano. Ya se nacionalizó mexicano, ¿no? Ya es mexicano actualmente. Ya está nacionalizado. Ya está nacionalizado y también le ha dado muchos logros a Oaxaca y muchas medallas en lo que son los Juegos Nacionales, bueno, los Nacionales con ADE y también lo que es Olimpiada Nacional, lo que antes era la Olimpiada Nacional, Donita. Sí, hoy Juegos Nacionales con ADE. Exactamente. Pero bueno, tenemos más notas porque se realizó la actividad de Fridas en Bici, una actividad con causa. Estuvo el INCUDE también ahí presente, Anita. Y también tenemos una cápsula con Jessy Contreras que está... no se la puede perder. Sensacional, sí. ¿La vemos? La vemos. Con sede en la Villa Deportiva de Cuilapán de Guerrero, se llevó a cabo el reto Oaxaca liderado por Fridas Bike, en el que mujeres ciclistas donarán bicicletas a niñas y niños que han superado el cáncer. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jessy Contreras, soy parte del staff de Madness Fitness School. Y el día de hoy te traigo una cápsula de activación física de combate para que te sigas activando desde tu hogar con toda tu familia. Así que, ¡comenzamos! Vamos a poner los brazos en guardia y comenzamos el mujer. ¡Gracias! Y me quedo. Voy a hacer dos OPE y luego cuatro al tiempo. ¿Listo? Cuatro, tres, dos, ahora. Uno, dos y cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Vuelta. Muy bien. Otra vez. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro. Vuelta. Igualito. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro. Vuelta. Una más. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro. Vuelta. Sigue igual. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro. Vuelta. Ahora. Uno, dos, tres, cuatro. Avanzo ocho al frente. Mira. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Y vean atrás. Muy bien. Ahora. Al frente. Y atrás. Otra vez. Atrás. Al frente. Atrás. Muy bien. Sigue así. Y. Vámonos. Otra vez. Vámonos. Atención. Corazos. Dos al frente. Uno, dos, arriba. Y jumping jack. Cuatro, tres, dos. Y el como. Y uno, dos, arriba. Y jumping jack. Perfecto. Vamos bien. Sigue igual. Arriba. Y jumping jack. Una más. Frente. Frente. Arriba, arriba. Y jumping. Otra vez. Facilito. Sube. Jumping. Muy bien. Arriba. Ojo. Cuatro. Cross. Hace ya. Uno, dos, tres. Y cuarta. Attención. Uno, dos, tres. Perfecto. Otra vez. Uno. Uno más. Ahora. Eso. Perfecto. Ahora. Pero igual. Sigue igual. Eso es. Eso es. Ojo. Termino. El job se acabó. Pues muchísimas gracias. Espero que esta cápsula te haya gustado. Recuerda que esta rutina la puedes hacer tres veces por semana con toda tu familia. Si hay algún movimiento que no puedes realizar, lo puedes sustituir y quedarte únicamente en el muelleo. Lo más importante es que te sigas activando. Yo me despido, soy tu amiga Jessy Contreras y que tengas un excelente día. Estamos de regreso. Que bueno, pero continúa con nosotros. Y bueno, seguimos ahora con la entrevista. Ian Bosch Cabrera, que está con nosotros, el deportista oaxaqueño destacado en la disciplina del yuduanita. Así es. Bueno, Ian, hace un momento decías que empezaste muy pequeño. Empezaste por tu propio gusto. Porque fuiste a un curso de verano y eso te incitó a practicar la disciplina del yuduanita. Hoy que tienes una carrera, ¿qué vas a hacer con tu deporte? Porque a mí me inquieta que ya tienes una medalla y ya participaste, ya conviviste, ya tuviste la oportunidad. Ahora, ¿qué va a suceder cuando ya empezaste tu carrera en gastronomía? Sí, efectivamente. Este, pues, es complicado llevar tanto la carrera con el deporte, pero pues ahorita lo he conseguido más o menos. Y primero yo quiero concentrarme un poco más en la universidad, terminar la carrera y después ya seguir en el deporte. O sea, no quiero dejarlo porque a mí desde muy pequeño me enseñaron a practicar un deporte. Y pues para mí que es algo muy importante estar practicando deporte constantemente. Sí, claro. Debes de tener el tiempo para trabajar lo que es tu carrera y hacer por lo menos algo de actividad que tiene que ver con el yudo, ¿no? Para que no se te olvide absolutamente nada y la habilidad no la pierdas. Entonces, bien, bien importante. Pero sobre todo, Anita, la importancia, Ian, de lo que comenta, ¿no? Tener ese hábito de practicar algún deporte desde pequeño. Precisamente a eso iba la siguiente pregunta, Ian. ¿Qué le dirás a los pequeños? Obviamente, pues, que se acerquen al yudo, ¿verdad? Pero que se acerquen a aquellos niños que no están todavía metidos o sumergidos en un deporte o en una actividad física, Ian. Pues yo lo que creo es que los, más que nada, no los niños, los padres son los que deben de incitar más a sus hijos a practicar deporte. O sea, no necesariamente obligarlos a fútbol o algo así, que es lo más común que se da aquí en México. Sino ver otro deporte, algo que le guste a los niños, ¿no? Algo que los papás quieran que el niño practique porque es complicado para un niño estar practicando algo que no le gusta. Además, tiene que dedicar tiempo, esfuerzo. Tiene que estar mucho tiempo ahí. Entonces, yo creo que debe de estar entrenando algo que le guste, algo que la apasione, ya que, pues, eso es lo que va a practicar mucho tiempo de su vida. Sí, definitivamente, porque así yo también estoy de acuerdo que los papás tienen que ser los principales impulsores en la práctica deportiva de los niños. Pero hacerlo de una manera en que, como comentas, que es un deporte que le guste al niño y no el que le guste al papá y que lo obliguen a estar ahí. En tu caso, pues, digo, tu mamá nunca te obligó a practicar el yudo. Te llevó, sí, prueba, prueba como curso de verano, como se dio en tus inicios, pero a partir de ahí dijiste, no, pues, este es mi deporte. Porque tenías un abanico de diferentes disciplinas que pudiste haber escogido y escogiste el yudo, ¿no? Sí, este, pues, sí, entre todas, varias me llamaron la atención, pero la que más, este, se me hizo interesante y, no sé, como para mi estructura física, pues, fue el yudo. Que también pudo haber sido de la lucha, ¿eh? Sí. Definitivamente, porque también no son iguales, pero tienen las bases, la lucha grecorromana y el yudo. O sea, sin problemas te puedes meter a luchar en cualquier momento, ¿no? Oye, Ian, en todo este proceso que has tenido, ¿a quién le podrías agradecer o a quién le agradecerías todo lo que has vivido? Bueno, pues, principalmente a mi mamá y a mi hermano, que son los que más me han apoyado en este transcurso que he llevado en esos pocos años, se podría decir. Pues, son los que más me han apoyado y me han, este, ayudado a continuar en el deporte. Y, este, también, este, quisiera, pues, como ya lo mencioné, ¿no?, invitar a que los padres, este, inciten a sus hijos a practicar otro deporte. O hacer algo, más que nada, practicar un deporte, si se podría, claro. Oye, y ahora que comentas que estás estudiando gastronomía, ¿cuál es tu plan a un mediano o largo plazo en esa carrera? Pues, podría ser, primero que nada, participar en las universidades, este, por parte de la Náhuatl en yudo, este, y terminar mi carrera, más que nada, y continuar con el deporte, si es posible. Pero ya enfocado en tu carrera, lo que es la gastronomía, ¿cuál es tu plan? Ah, pues, probablemente sería, tal vez habría un restaurante, estaría muy... ¿Aquí en Oaxaca? Ah, sí, o en otro lugar de comida oaxaqueña. Ah, eso es bueno. Excelente. Entonces, hay que ir. Sí, muy buena estrategia. Sí, hay unos avisas, para decir, quien es esta que te lleve en la publicidad, nos avisas. Oye, Anita, tenemos más información porque los deportistas oaxaqueños están destacando en el extranjero, como Willa Marroyo. Y como Ulises Méndez Cobos, de yudo, también, precisamente, compañero de IAN, han destacado en el extranjero. Y también hubo el simulacro del pasado lunes, que nos tocó primero el simulacro. Y luego, a ver si entendimos. Y luego, también en el CUDE, también seguimos todos los protocolos que nos marca Protección Civil. Vamos a ver a qué se trató. A nombre del gobernador Alejandro Muradinojosa, nos enorgullece felicitar al taekwondoín oaxaqueño William de Jesús Arroyo Reyes, quien obtuvo dos medallas de oro representando a México en Sao Paulo, Brasil. Así también, como al yudoca Ulises Méndez Cobos, quien se colgó la medalla de bronce al derrotar al representante colombiano en el Open Panamericano Senior en Lima, Perú. El pasado lunes, se llevó a cabo el simulacro en las instalaciones del INCU de Oaxaca, como ejercicio de prevención y memoria por las víctimas de los terremotos de 1985 y 2017. La directora Monserrat Heinze aprovechó para mencionar que el Complejo Deportivo Hermanos Flores Magón cuenta con la infraestructura necesaria para procurar la vida de los atletas en fenómenos naturales de este tipo. Bien, y para, no para tratar el tema del simulacro, sino para tratar temas deportivos, está hoy con nosotros nuestra directora general del Instituto de Cultura Física y Deporte. Directora, bienvenida. Bienvenida, directora, una vez más al programa La Meta en Formación Deportiva, porque, directora, nos traes un tema bien importante de este evento del triatlón, tanto el cereal como la Copa del Mundo, que se ha hecho en Oaxaca durante ya varios años y que tú fuiste pionera de este evento definitivamente y que en este sexenio no se quedó de lado y se ha estado realizando todos los años, exceptuando la pandemia. Así es, buen día, ¿qué tal amigos y amigas de La Meta? Buenas tardes, creo ya. Hola, Anita, ¿cómo estás? Hola, Alfonso, y por supuesto a todos quienes nos ven a partir de esta importante plataforma que es Regeneración. Efectivamente, mencionabas la Copa Mundial de Triatlón, que la antecede, por supuesto, el que conocemos como Serial Premium o el Astro Huatulco, que es un evento que ya tiene varios años realizados en Huatulco, pero quiero comentarles, bueno, pues que fue precisamente el gobernador Alejandro Moratti Nojosa quien rescata la Copa Mundial de Triatlón, derivado de que, desgraciadamente, por malos trabajos de la administración del gobierno anterior, se había perdido la instancia internacional que en ese momento se llamaba, o sea, las siglas eran la ITU, había perdido confianza en el destino derivado de la falta de atención de la administración pública del anterior gobierno. Entonces, el maestro Alejandro Moratti Nojosa, como gobernador electo, se dio la tarea de buscar precisamente a los responsables de la organización internacional, así como la Federación Mexicana de Triatlón, y establecer los convenios y acuerdos, y dar certeza de las facilidades para la realización de este importante evento, que, insisto, bueno, lo antecede a algo que conocemos como el Cereal Premium, que es donde se inscriben aquellos que van en esta ruta de la búsqueda de la clasificación a través de este cereal que se realiza en México, convocado por la Federación Mexicana de Triatlón, pero luego le sigue el gran evento que es precisamente lo conocido como Copa Mundial de Triatlón, y que hemos venido realizando exitosamente. El primer año, derivado precisamente de la situación con la que comencé el tema, pues no tuvimos Copa Mundial, pero sí se nos otorgó un Panamericano de la especialidad, derivado de la confianza, brindarle la confianza al gobierno del maestro Alejandro Moratti Nojosa, y de ahí fue que recuperamos la Copa Mundial de Triatlón, que se ha venido llevando a cabo en este destino tan importante, deportivamente hablando, como lo es Huatulco. ¿Y por qué digo que es un destino importante en el ámbito deportivo, sobre todo en el triatlón? Bueno, pues porque es una de las sedes que a nivel mundial es de un mayor requerimiento. Las altimetrías, el tema del clima, los grados que alcanza a darse en la justa competitiva, pues son algo que llama mucho la atención y que además es un reto para los triatletas. Para los amigos que nos escuchan y nos ven, y que ven estas imágenes, ahorita estamos viendo ya lo que es la Copa Mundial de Triatlón. Es decir, se divide en dos. El cereal es donde pueden competir incluso atletas o triatletas recreativos, que pueden hacer sus equipos, que además pueden hacer duatlón, si es que no quieren hacer triatlón, y que también están buscando aquellos atletas clasificarse en el cereal premium. Es una apertura que, bueno, pues en este año tuvimos 900 triatletas participando precisamente en la justa sabatina, con edades desde los 14 años hasta adultos. Pero luego se da este evento que están viendo ahorita, que ya es la premiación de las élites femenil, y ya están viendo ahorita la arrancada, en el caso de los, también el élite varonil. Estas son las elecciones mundialistas en la Copa Mundial de Triatlón, que es el evento que se realiza sábado por la tarde y domingo temprano. Solamente pueden participar las elecciones que están buscando clasificación hacia Juegos Olímpicos. Este ciclo corto que tenemos hoy para Juegos Olímpicos, bueno, pues permitió que este evento de triatlón en Huatulco fuera uno de los primeros, es decir, es más o menos el tercer evento de clasificación o de puntajes a nivel mundial hacia el nuevo ciclo olímpico. Por ende, todas las selecciones participantes de 29 países, pues estaban muy interesados en venir a Huatulco, pero no pueden venir cualquier triatleta, sino únicamente los que forman selecciones de esos países. Es decir, en este evento podemos ver a la élite del deporte mundial que busca clasificaciones hacia los Juegos Olímpicos. Pero que el año pasado, directora, fue el último evento en Oaxaca que dio los puntos para Tokio. Así es. Ese fue el plus, porque Oaxaca cerró las clasificaciones y México definió las plazas de su selección para Tokio. Además, efectivamente, no solamente vimos ya a quienes ya estaban cerrando su clasificación hacia los Juegos Olímpicos, que amigos y amigas que seguramente lo deben saber, pero quienes nos ven en esta plataforma y que no están muy empapados en el deporte, los Juegos Olímpicos son la cúspide de hacia donde cualquier atleta amateur quiere llegar. Y en el caso del año anterior, precisamente aquí, en Huatulco, se definió la selección mexicana. Entonces, se viven momentos verdaderamente intensos. Pero hay algo más que quiero aportar. Sin duda, un evento de esta naturaleza es importantísimo para cualquier destino. Estas sedes se pelean por las naciones. México solamente se realiza en Huatulco esta Copa Mundial y, de hecho, en Latinoamérica solamente existen tres sedes a nivel mundial. Entonces, Oaxaca tiene y ha encontrado en este evento algo que es la cúspide y que también invita al desarrollo de la disciplina en el Estado. Derivado de los años que se tienen trabajando, este evento ha motivado a que escuelas de triatlón, entrenadores de triatlón, se vayan superando. No podemos dejar de mencionar a los atletas tan importantes como Cecilia Sayuri, que además la vimos hacer este año, una competencia impecable, precisamente ahí con las seleccionadas mexicanas. La verdad, un crecimiento de nuestra querida oaxaqueña Cecilia Sayuri. Impresionante, lo vimos ahora, lo vivimos todo. Tú estuviste conmigo ahí. Ricardo también, buscando esa ruta, acompañada por supuesto de su entrenadora, Corín. Pero hay otras escuelas que han ido en una creciente, que los hemos estado viendo ya hoy, precisamente derivado de todo este movimiento de triatlón que se lleva en Oaxaca, que tienen las condiciones. Pues escuelas como, por ejemplo, la de tiburones, ha logrado posicionar ya triatletas. Sí, ya tiene como a 50 chavitos que están empezando. Y medallistas de Juegos Nacionales. Ah, sí, también, de este año. Sí, efectivamente, pero de nacionales con ADE. Es que nos confundimos. Como antes era Olimpiada Nacional, luego fueron Juegos Nacionales. Bueno, ahorita lo que conocemos como los nacionales con ADE, pudimos ver a triatletas oaxaqueños. Ahí volvamos el medallero. Y otra cosa que también quiero apuntar, que es muy importante cuando se desarrollan estos eventos. El gobernador Alejandro Moratti Nojosa siempre dijo que hay que romper los ciclos en los que estaba acostumbrado Oaxaca para la derrama económica. Se encontró en eventos deportivos como estos. Por eso era tan importante recuperarlo y darle certeza. Nada más este año significó una derrama directa al destino de 40.5 millones de pesos. ¿Por qué? Porque asistieron al evento 1.104 triatletas que además vienen acompañados por sus familias. La realidad es que este evento genera hacia toda la cadena de producción. Porque tenemos un estudio claro de cada uno de los participantes por qué vías llegan al destino. Más del 58% llegaron por vía aérea, otros por vía terrestre. Pero además cada triatleta viene acompañado por dos o tres acompañantes. En el caso de las selecciones deportivas, los triatletas que buscan la clasificación a Juegos Olímpicos llegan con una semana de antelación porque se tienen que aclimatar, porque tienen que buscar las rutas, porque tienen que tener la estrategia para lograr ganar al contrincante como estamos viendo ahorita en las emocionantes escenas del podio en la Lit Baronil, que la verdad es un tema impresionante lo que se vive en Huatulco. Así como ven este triatlón en Huatulco, se ve en Australia, se ve en España, se ve en diferentes partes del mundo. Sí, porque es la misma línea de infraestructura. Exactamente. Y bueno, pues esto que por ejemplo yo traía aquí ahorita nada más para enseñarles, este es el estudio final que se hace de un evento de esta magnitud. Todo el impacto que tiene que ver con lo deportivo, que tiene que ver con la presencia de marca, que tiene que ver con el destino, que tiene que ver con la derrama económica. Cuando vemos este todo sumado, pues entendemos que hoy Oaxaca en el ámbito del deporte está marcando tendencia a nivel nacional, porque bueno, pues hace de estos eventos deportivos la herramienta para que se desarrolle el deporte, pero que también permee hacia las familias oaxaqueñas. Cuando hay un evento tan importante con personas, con participantes de 29 países, que llevan acompañados por días y que además, bueno, pues todos los acompañantes generan esta derrama económica, es de verdad sustantivo. ¿Y saben también por qué? Pues porque el triatlón fue el evento que marcó el año pasado el ejemplo para la reactivación deportiva. La reactivación, fue el primero que se hizo, ¿no? Efectivamente, que cumplió con todas las especificaciones y que además permitió enseñarle a México que sí se podía hacer, porque incluso terminando ese triatlón yo participé en el Sistema Nacional del Deporte y ante todos los integrantes del SINADE, que somos los estados y son las federaciones, expuse precisamente el éxito que tuvo el triatlón en la reactivación deportiva que tanto necesitábamos después de la pandemia, que tiene que ver desde el ámbito recreativo hasta el competitivo, el IT, buscando clasificación y postulando, por supuesto, selecciones a los Juegos Olímpicos, pero además la reactivación económica que tanto necesitamos cuando tuvimos esta situación de detener todas y cada una de las actividades económicas que generan los destinos. Entonces, hoteleros, participantes, toda la cadena de producción, todos los triatletas, las selecciones, pues la verdad es que estuvieron muy contentos y agradecidos y la verdad es que presentando al SINADE como un ejemplo de éxito, pues dio pauta también para que más eventos se empezaran a realizar con las condiciones claras y las especificaciones que nos marcaban los servicios de salud y lo que pudimos ver hoy, precisamente, o que lo que tenemos hoy, este año, con todo este documento, es que efectivamente tuvimos nuevamente un triatlón muy exitoso, que vivimos de verdad con mucho entusiasmo y que creo que tiene que ser un evento que siga en Oaxaca, a pesar de colores, de administraciones, sino que tiene que ser un evento que siga generando todo este entorno que hasta el momento ha hecho. Y que, bueno, mucha gente dice, es que se gastan muchos millones del Estado para hacer ese evento, pero no se pueden haber en esta cifra de los 40.5 millones que dejó la derrama económica directa y que se queda en Oaxaca, directora, no es, se va al extranjero, sino que es la señora del café, los restauranteros, hasta los lancheros porque se les contrata para que ellos sean parte del staff de este magno evento. Así es, toda la cadena de producción y, por supuesto, son importantes números, nada más, eso es, la derrama directa fue por encima de los 40 millones de pesos, pero el rollo está calculado en 45.7 millones de pesos. Entonces, desde ver el ámbito competitivo, desde ver a tanto triatleta, niños involucrados con sus familias, mujeres, la gran presencia de las mujeres triatletas ahora que está creciendo y, por supuesto, el gran número de oaxaqueños ya participando en este evento, pues nos ha dado certeza de que las inversiones que son mínimas generan una derrama tan importante para este destino y que, bueno, eso es lo que se busca cuando se genera eventos de esta magnitud. Así que, bueno, pues que hablen mejor las imágenes, que mejor sean las imágenes las que nos cuenten de un evento tan exitoso en una sede tan hermosa y que, por supuesto, se da con un trabajo transversal de un gobierno que ha venido hermanado, porque la transversalidad tiene que ver no solamente con el dicho, sino con el hecho y que agradecer, por supuesto, pues a todos los responsables en el ámbito de la seguridad, por supuesto a mi amigo Raúl Sinovas ahí en el destino, por supuesto a las autoridades municipales de Huatulco que siempre han apostado y han albergado este evento y por supuesto a las asociaciones de hoteles que también nos hermanamos ahí para generar estas acciones para recibir a todos los triatletas y a sus familias y que sigan dando, porque aquí en este documento hay encuesta y la encuesta dice que el 95% de los asistentes quedaron satisfechos entre el 90% y el 100% de todas las acciones que se llevaron a cabo. Oye, directora, y esta memoria técnica del impacto que tuvo este evento yo creo que va a poder estar a la vista de todos quienes desean saber cómo estuvo realmente, ¿verdad? Así es, porque es una cuantificación que hace una empresa externa, esta no es una evaluación que hace un gobierno ni siquiera la misma federación porque no tendría sentido calificarnos nosotros mismos si no tiene que ser, exactamente, imparcial, ¿no? Y entonces nosotros siempre contratamos el servicio externo para este tipo de eventos y son ellos quienes califican todo y cada uno de los impactos y nos dan certeza de que precisamente las inversiones que hace el Estado pues permean en el impacto deportivo, en el impacto económico, en el tema del deporte y del turismo deportivo que además es facultad y obligación del instituto, ¿eh? Está en nuestra ley, estos eventos están enmarcados en la ley y si yo me tomo la atribución no es porque yo quiera hacer eventos nada más de este tipo. Sí, hay que cumplir con todas las responsabilidades así como lo platicaba hace rato Ian, pues hay que estar con nuestras elecciones, hay que acompañar a nuestros atletas en todo su proceso, antes, durante y celebrarlo después, pero hay que cubrir todos los aspectos que nos marca la ley y este tipo de eventos pues están enmarcados en la ley y también generan un gran beneficio a nuestros atletas. Lo has logrado, ¿no? Lo has logrado con el fomento, el impulso y el estímulo que se ve en las diferentes fases que tuvo este evento, que es un ejemplo de... Sí, y es un evento del que te sabes perfectamente, directora, porque lo has competido y lo has organizado, entonces, así como el gobernador que compitió en 2019 fue donde compitió junto con la señora Ivette, ¿verdad? Son dos veces ya quien que participa, bueno, la señora Ivette ha estado un año más con el tema precisamente de agenda del gobernador, pero el gobernador, usted no es un gobernador triatleta, basquetbolista, ajedrecista, y bueno, se acaba de dejar un gran fondo. Sí, que fue seleccionado nacional cuando era joven. Y pues obviamente tenemos que aplaudir ese ejemplo, pero que ante todo, bueno, pues lo más importante también es trabajar todas estas estrategias que fomentan, que incitan, que llevan, que invitan, que promueven y que logran el acercamiento a jóvenes como en algún momento lo feían, que hoy es un multimedallista y que con toda humildad viene y habla de su momento de su vida cuando lo hemos visto competir y nos hemos quedado con la boca abierta del impacto tan importante de verlo, porque ahí es donde lo ven con esos ojazos y con esa sonrisa de niño que tiene todavía, y híjole, verlo competir es impresionante y acompañarlos a él y a todos quienes son como él, bueno, ha sido un reto importante en esta administración, así que no se trata nada más de eventos, sino que trata de estar atendiendo todas nuestras obligaciones, responsabilidades, pues que hacemos con mucho gusto. Así es, directora, pues agradecemos, directora Ian, que hayan estado con nosotros, digo, el tiempo siempre se nos hace muy corto, pero hablamos de, y más cuando viene la directora, ¿qué está aquí a decir, eh? Por eso hablo tan rápido, hablo tan rápido para que me alcance el tiempo. Así que bueno, muchísimas gracias, directora, por estar con nosotros una vez más, Ian, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad agradecidos por tenerte aquí, hasta que se nos hizo. Muchas gracias a ustedes por invitarme. No, al contrario, esperamos que nos haga la última vez. ¿No, Anita? Sí, un gusto bien, enorme, cada que viene un deportista y nos comparte sus experiencias. Gracias a todos. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana, pásenla bien, hasta la próxima. Saludos a quienes mandan mensajes a través de la plataforma, y gracias a toda la producción, y por supuesto a Raúl Castellanos, mi amigo Raúl Castellanos. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias.